Dos años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas inmúltiples. Al cumplirse el segundo año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios de anilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido. Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452 mil millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13 mil 468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. El gobierno prometió en el plan Vivienda Familia Feliz, 62 mil soluciones habitacionales y para los primeros dos años, 28 mil viviendas. Sin embargo, justamente dos años después, de las 28 mil viviendas prometidas, solo han entregado 215 viviendas, de las cuales 120 asesinos en Los Alcadizos y 95 en Don Marcelo, provincia de Aso. Eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas. La lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga. Algunos de los ejemplos más destacados son el caso de la autopista de Lama, Santiago, Puerto Plata, cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas, el gobierno nos deja en el desconcierto y la perplejidad al anunciar que esta obra no resulta fácil. Creemos que es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas. En el caso de la UAS, por ejemplo, durante nuestra gestión de gobierno se llevó a cabo una verdadera transformación. Se construyeron las extensiones de la UAS, el Bonao, Santiago, Maho, Puerto Plata, Nagua, Higüey, Balaona y San Juan de la Maguaria. En la sede central se construyeron la Biblioteca Padromía, la Torre Administrativa, el edificio de estacionamiento y el comedor, y se remodelaron el aula magna, la Facultad de Ciencias Uníricas y Políticas, y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En resumen, se trata de la diferencia entre el mito y la realidad. A dos años de gestión, el gobierno repite ahora lo que ya había prometido al llegar en agosto del 2020. Lo que se dice ahora es lo mismo que volvió a repetirse el 27 de febrero del 2021. De igual manera, lo que se dijo el pasado 27 de febrero del 2022. Con lo cual, con los de anoche, el gobierno nos anticipa las promesas que volverán a repetirse el 27 de febrero del 2023. A dos años de gobierno, como diría el pueblo dominicano, mucha espuma y poco chocolate. Muchas gracias.